¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo se sabe en la calle, Doc? Bueno, si te está buscando la policía, Leto, ¿por qué algo hiciste mal? Oiga, Doc, no se olvide que usted fue el que me mandó. Eh, 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 tú no te olvides que eres un drogadicto, un delincuente, que no tiene nada donde caerse muerto, ¿sí? Y si te vas en contra mía, te voy a hacer mierda. Da, 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 Leto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué necesitáis? Plata para pirarme alejo un rato. Nada más se lo juro, Doc. Tranquilo, Miguel. ¿Dónde te estás quedando ahora? Me ha pasado a unos locos de... a unos amigos. ¿Tienes el mismo celular que antes? Sí. Ya, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llamar y te voy a mandar a alguien con plata, ¿eh? Para que te puedas esconder un tiempo, ¿sí? Eso fue exactamente lo mismo que le dijo al loco ese, al Miguel. Que le iba a mandar a alguien con plata cuando me mandó a mí con ese cuequito, ¿se acuerda? A ver, a ver, a ver, ¿te estás desconfiando de mí? Mira, yo a Miguel no le debía nada. Cambio a ti, sí. A ti te debo mucho, tú has sido muy leal. Me debí este trabajo de contigo. Eso no fue lo que me dijo recién. Recién me trataste de drogadir. Delincuente. Bueno, perdón, perdón, perdón. Te pido mil disculpas, no es lo que pienso de ti. De verdad. No te voy a hacer lo mismo que ese otro imbécil. ¿Y tú confías en mí? ¿En mí puedes confiar? Bien. Bien. Vamos a hacer eso, ¿ya? Yo te voy a llamar. Voy a ir personalmente a dejarte la plata para que te puedas ir lejos un tiempo. ¿Está bien? Personalmente. Vale. Vale. ¿Qué pasa, Manolito? ¿Qué pasa, Manolito? ¿Por qué estás escondiendo esa pochila? ¿Qué tienes ahí? Nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo que nada? A ver, siéntate. Déjame ver qué hay en tu pochila. Pásamela. A ver, a ver, a ver. Manolito. Mi amor. Pásamela, por favor. ¿Sí? ¿Para qué me llamaron? Porque queremos compartir contigo una información importante. Lo que pasa es que la misma persona que me asaltó y me sacó la cresta es la que saca a Robert Spencer del aeropuerto. Ya, ¿y? Lo que pasa es que nosotros partimos de la suposición que el tipo que le pegó a Claudio lo mandó Juan Pablo a la barria. Eso. ¿Y por qué habría querido pegarte? Porque su hermana y yo estamos enamorados y él no quiere aceptarlo. Son mellizos simbióticos, ¿te das cuenta? Juan Pablo no puede soportar que nadie se le acerque a su hermana. Y es capaz de pegar y es capaz de, no sé, mucho más. A ver, a ver, entonces ustedes están suponiendo que Juan Pablo a la barria utilizaría al mismo tipo para su trabajo suyo. Sí, justamente. Pero no tenemos pruebas de eso. No, no. No hay ninguna prueba por el momento, pero mira, piensa. Juan Pablo fue el que le confesó a Isabel que él había matado a Robert. Sí, Silvana, pero tampoco tenemos pruebas de eso. Ya, pero supón que es verdad. Solo suponlo. El tipo que le pegó a Claudio está en el video de la policía saliendo del aeropuerto con Robert en una silla como esta. ¿No te parece raro? Claro, y más encima después Robert aparece muerto. O sea, yo sé que es difícil de hilar, pero son demasiadas evidencias. Yo no voy a negar que suena interesante, pero sin pruebas esto es ficción. Fantasía, nada más que eso. ¿Tienen por lo menos la foto del tipo que te pegó? No, no, no la tenemos, pero tú la puedes pedir en investigaciones. Mira, se llama José Cárdenas, le dice el Lito. ¿Te suena? En resumen solamente tenemos el video y el tipo que aparece ahí, ¿cierto? El Lito. Pero nada que lo eligues directamente con Juan Pablo Lavarría. Por el momento. Bueno, yo los tengo que dejar, tengo que seguir trabajando. Permiso. Muchas gracias para nosotros, esto es súper importante. Gracias. Alaúdo. La billetera de Germán. La billetera de la señora Angélica y los anteojos de la señora Angélica. Manolito, ¿por qué hiciste una cosa así? Dani. ¿Por qué? Dani. Dani. Mi amor, ¿sabes que estaba muy mal lo que hiciste? ¿Ya? Nosotras no te vamos a hacer nada, pero... Tienes que prometerme que nunca más lo vas a hacer, ¿ya? ¿Lo prometes? Ya. El número de la señora Angélica, ¿lo tiene? Te llamás la hora. Ya, llávalo con ella. Ya, ya, tranquilo. No se ponga así, tampoco. Sí, ya pasó, ¿ya? Ya, si no vamos a hacer nada. Toma, está marcando. Señora Angélica. Hola, soy Carla Marambio. Sí, sí, sus cosas aparecieron. Por supuesto, yo voy para allá, yo voy a dejársela. Hasta luego. Hola. 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 Hola, es una linda rasa. Adelante. Dime qué, ¿qué pasó? Me lo veo hace como dos horas, ¿ya me extrañaste? No, no es eso. Perdón, hay que venir así, pero es que hay algo importante que quiero hablar contigo. Y no quería esperar hasta mañana. Y tampoco quería hablarlo por teléfono, entonces... Sí, 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 no, tranquila. Dime, dime, ¿qué pasó algo con Jacinta? No, no, no es nada con la Jacinta, tiene que ver conmigo. Con nosotros, en realidad. Ah, bueno, sí, sí, dime, dime, ¿qué? Juan Pablo, tú hasta hace muy poco estabas enamorado de mi hermana. Uy, nada, señor, por favor. No, espérate, espérate y escúchame, escúchame. Mi pregunta es súper simple. ¿Tú me estás usando para llegar el examen? Joder, Ignacio, ¿cómo se te ocurre decir eso? Estuve pensando, ya he pasado muy poco tiempo. Y de más que, no sé, es raro, ha sido rápido. Bueno, a ver, ¿quieres que te explique? Te voy a explicar, ¿sí? Mira, yo hace poco tiempo sí estaba enamorado de tu hermana. O por lo menos sé lo que yo creía, sé lo que yo pensaba, ¿sí? Pero, desde que nosotros nos acercamos, a mí se me olvidó. Yo ya no siento nada por ella. Así que no, no te estoy utilizando. Pero bueno. Seguro. ¿De verdad? Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Pero, pero entiendo que tú pienses, que tú pienses eso si es por lo que te pedí, por lo de Jacinta. Yo lo entiendo. Y está bien, yo prefiero que no me ayudes mejor. No, no se trata de eso. Sí, sí, se trata de eso, se trata de eso. Y de verdad, prefiero que no lo haga. Mira, a veces uno cuando, cuando uno está desesperado, cuando uno ama mucho a alguien como yo, a mi hija, uno hace tonteras, ¿sí? Y uno puede pasar a llevar a la gente. Y te pido, te pido mil disculpas, de verdad. No, no te quería pasar a llevar. Te pido perdón. Y de verdad, no, no necesito que me ayudes. Pero es que yo sí te quiero ayudar. No, 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 de verdad, prefiero que no lo haga. De verdad. En serio, yo pensé que entre tú y yo no importa. No importa. No, no, no. No quiero. Oye, oye, ya, ya, espera. Escúchame, oye. Se acabó la discusión. Te voy a ayudar. No, no quiero. Te voy a ayudar. Y punto. ¿Ya? Qué fuerte, ¿no? Me divierte. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué fue eso? De cos... Ah, eh... De ciencias en la puerta, el viento, seguro. La ventana. Ya, yo... Yo me traje que parar para salir. ¿En serio? Sí. ¿Hablamos después? Bueno, ya. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. A ver. A ver. A ver. Chao. Qué señora tan desagradable, Dios mío. Tuve que deshacerme un disculpa. ¿Y qué esperabas? ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Te parece poco lo que descubrimos? Dani, ¿sabes qué? Yo creo que estás siendo un poquito exagerada. No. Yo ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Yo quiero que Manolito se vaya de la casa. ¿Sí o sí? ¿Qué me hizo? ¿Me puede explicar por qué fue ese portazo? Déjame, estoy cansada. No, no, no. Tú sabes que no me gustaría que hay ese secreto entre nosotros. ¿Qué pasó? A ver. Te vi besándote con la hermana de Isabel. ¿Te volviste loco? No. ¿Y eso te preocupa por...? ¿Me estás hablando en serio? Hace un par de días amabas a Isabel. ¿Y ahora...? Ahora, ahora, ahora estoy volando por nosotros, por nuestra familia. ¿Cómo? 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 Tú querés tener a Jacinta en esta casa, ¿verdad? Sí, pero no entiendo qué tiene que haber Ignacia en todo esto. Mucho. Mucho. Estoy buscando una nueva madre para mi hija. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Manolito está robando, es ladrón. Dani, es un niño. No sabe lo que hace. Sabe perfectamente lo que hace. Sabe perfectamente cómo robar. ¿Ah? Y no lo conocemos, no sabemos su pasado, no sabemos cómo es su familia. Yo lo encuentro un poco peligroso. ¿Sabes qué? Es súper extraño escucharte hablar así, de verdad. A ver, Carla, esas cosas son hereditarias. Se transmiten de las familias, ¿ya? Y cuando un niñito está grande, es muy difícil sacarle esa manía. Pero lo podemos ayudar. Es fácil. No. Dani, por favor, quedémonos con el niño. No, 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 no. No, yo dije que no. Dani, mira, ¿sabes qué? Yo te entiendo, sí, esas cosas son hereditarias, pero es porque es un niño de la calle. Pero de verdad, nosotros lo podemos ayudar y puede cambiar. ¿Ah, sí? Mientras tanto, ¿qué? Perdemos a la clientela, nos hace mala fama. No, no, yo me voy a hacer cargo, te lo prometo. Ya, escúchame. Mientras ayudemos a la Silvana a buscar a esa tía, se puede quedar. Cuando encontremos a esa tía, se tiene que ir. ¿Sí o sí? ¿Ya? Gracias. No. No, no, no entiendo. Simple. Estoy pensando en lo mejor para mi hija, punto. Es todo lo que tú tenés que saber. Pero yo también puedo ser una madre para Jacinta. No, mi amor, no, no. Tú vas a ser su tía, ¿sí? Vas a ser la mejor tía del mundo. Pero Ignacia también es su tía y tú amabas a Isabel. Pero las cosas cambian. Lo único que no va a cambiar, Juan Pablo, es que la madre de esa niña va a ser Isabel, la mujer que tú odias, va a ser su madre por siempre. Eso es lo que tú creías. Pero acuérdate de mí. Todo cambia. Cambia. Todo cambia. Carlos, hola. ¿Averiguaste algo de delito? Silvana, hola. No, no, no te estoy llamando por eso. Necesito hacerte una pregunta. Claro, dime. ¿Necesito saber si viste a un niño como de siete años en la escena de crimen? Hola. Isabel. Hola. Hola. Vine a buscar a la Jacinta. Que justo salió con tu mamá, fueron a la plaza y creo que después iban a ir a comprar pan o algo así. No hay nadie, entonces. No. No hay nadie, pero deben estar por volver. Mejor. Quiero aprovechar de conversar contigo. Quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué onda con Tomás? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que sientes por él? ¿Quieres que te diga la verdad? Yo estoy enamorada de Tomás. No, ninguno. Revisa tus fotos, por favor. Las acabo de revisar, por eso te estoy diciendo, no parecía ni un niño. Ah, bueno, pensé que me podía ayudar con eso. ¿Y ese supuesto niño, qué pasó con él? ¿Para qué lo necesita? Es el hermano de la víctima. Ah, el hermano de la víctima. Pobrecito. Sí, al parecer el único familiar. ¿Y ese niño hizo algo? ¿Vio algo? No te puedo dar esa información. Te lo estoy preguntando de puro preguntona que soy. Silvana, te lo he dicho un montón de veces. Ese tipo de información durante la investigación siempre es confidencial. Claro, obvio. Sí, qué tonta. Ya, bueno, te dejo. Sigo trabajando en esto. Un abrazo. Chao. Chao. ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Estar enamorada es algo importante. Yo sé perfectamente lo que es estar enamorada. Igual, Dominga, es natural que te confundas. Tomás representa un poco la ausencia de tus papás. Ya, pero Isabel, no me analice, no es necesario. Tú te das cuenta que es mucho mayor que tú, ¿verdad? Que estuvo involucrado en el accidente de tus papás. Y que es mi ex. Sí, po. Justamente, es tu ex. Pero está bien. Ya, voy a ir a buscar a la Jacinta a la plaza mejor. Dale. Cuídate ya. Chao. Chao. Germán. ¿Qué? Tenemos que hablar contigo. Sí, Manuelito tiene algo que intrigarte. Sí, por eso. ¿Qué más tienes que decirle? Muy se me olvidó. Ah, perdón, tío. Está bien. Nunca más lo voy a hacer. Está bien, te perdono. Entiendo que las tías te dijeron que esto no se hace, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué hablamos? Sí. Que nunca se debe rogar las cosas de los demás. ¡Ah, qué, qué, qué! Dime, ¿cómo hiciste para robármela? Germán. Germán, nosotras estamos muy avergonzadas con todo lo que pasó. Te pedimos disculpas, ¿ya? No, 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 está bien. Lo que pasa es que obviamente tiene una gran habilidad el niñito. ¿Te gusta dibujar? ¿Sí? A lo mejor es un artista. Lo que pasa es que yo soy una basura. ¿Por qué sientes que eres una basura? No sé si él me hubiera querido tan solo un poquito o no me habría tratado así. A lo mejor esto no tiene que ver con el amor. Es que no es solo él. Todo el mundo me dice que yo soy una tonta. Que nunca me dice respetar y todo esto me pasa por mi culpa. Que si hubiera sido más inteligente o más valiente, nunca habría pasado. Me avergüenza de Sido. Pero yo no puedo estar sin él. Lo necesito. Mira, escúchame bien. Tú ya diste un paso fundamental que fue echarlo de la casa. Hay mujeres que se pasan la vida sin lograr ni siquiera eso. Y yo sé que es difícil. Pero ahora vamos paso a paso. Día a día. ¿Te parece? No tengo ganas de nada. No quiero vivir. Tienes pena. Llora. Llora todo lo que tenga que llorar. No, no, no. ¿Aló? ¿Sería tan amable que me puedas comunicar con Soledad? Ella no te puede contestar ahora porque está en la ducha. ¿A quién eres tú? Un amigo. ¿Y tú? Solo dile que la llamó Germán, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te llamaron? ¿Quién? ¿Un tal Germán? ¿Y esta sorpresa? ¿A qué se debe esta novedad? ¿Puedo pasar? Claro, pasa. Gracias. ¿Te mandó tu jefe? Isa, ¿cómo me decís eso? No, vine... Vine porque las he hecho de menos y quería verlas. Perdona. Qué mona. Que han sido días muy raros. La mamá también me... Bueno, tú sabés cómo es la mamá. Me dijo algo que me dejó bien preocupada. Ya, ¿qué cosa? Que tú estás enamorada de Juan Pablo. Ya, retomemos. ¿Qué pasa, gordita? ¿Por qué tienes esa cara? Mi amor, te pasa algo a ti. No estoy muy bien, tía. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué te pasa? Que yo quiero hablar con usted de algo un poco complicado. Pero cuéntame, po. Tú sabes que tú puedes conversar conmigo lo que sea. Y con toda confianza. Sí. Lo que pasa es que yo he estado pensando y... Y creo que lo mejor es que yo me vaya de esta casa. La mamá. Ay, ¿cómo te dice eso? Ay, ¿es mentira? Oh, obvio que es mentira. O sea... Ay, Isa, qué plancha. La mamá conversé con ella y le dije que... Que encontraba que Juan Pablo era muy buen mozo. Y lo admiraba mucho. Y es verdad. Y pero... Pero debía estar enamorada. O sea, jamás... Ignacia, él me quiere meter presa. ¿Cómo seguía admirándolo? Yo no creo que quiera eso, Isa. Estoy segura que todo esto se arregla y al final no va a pasar nada. Es un criminal. Ay, ya no te vaya a llenar esa, de verdad. Mira, escúchame. Estoy en una situación súper complicada. Y tú eres mi hermana. Sí sé, pero ni siquiera te dejaron detenida. Si él de verdad hubiera querido hacerte daño, si de verdad quisiera hacerte algo, entonces quizá en qué estaría ahí. O sea, estoy con arrestos domiciliarios nocturnos. ¿Te parece poco? No, pero está ahí en tu casa. No es tan terrible. Está ahí acá. Ya, mira. No es que no te tome en serio. Es que no quiero meterme más en esa onda. No quiero hablar más de Juan Pablo. Además, justamente lo que tú necesitas es distraerte de ese tema. ¿Por qué no lo pasamos bien las dos? ¿Por qué no pedimos un sushi? Vemos una película. ¿La Jacinta está despierta? Sí. ¿Se tinca? ¿Pero por qué me dices eso? Porque yo sé que usted es muy buena y nunca me va a decir nada. Usted es muy amorosa, pero es obvio. Yo estoy siendo un estorbo en esta casa. O sea, ¿así te hemos hecho sentir acá? No, no. No, no, no. No, de hecho, todo lo contrario. Pero ustedes han tenido tantos problemas. Yo siempre metía al medio. No sé. Pero, mi amor, no. Y además, yo me acabo de pelear con la Ignacia. Y no hay que ver que yo esté aquí viviendo si estoy peleada con la Ignacia. Y no aporto en nada, ni siquiera aporto con plata. Más encima me tienen que estar ayudando para la PSU. No sé. A ver, no, no, no. A ver, aclareme una cosa. Que te hayas peleado con la Ignacia es exactamente lo mismo. En esta familia todos nos peleamos con todo. Después nos arreglamos da lo mismo. A nadie le importa. Segundo, que no te pongas con plata no es problema tampoco. Yo tengo mis rentas, me entran unas platitas por aquí y por allá. Y, bueno, Germán se pone, también no mucho, pero se pone. No nos hace falta plata, mi amor. Y que yo te ayudo a estudiar. A mí me hace regio. Me entretiene, me hace pensar en otra cosa, mi amor. ¿En serio? Súper en serio. Ah, súper en serio. A más que... A más que si tú te vas, yo me voy a quedar tan sola en esta casa. Porque en este tiempo, para mí tú eres como... Ay, que se te diría más grande, pero eres como una tercera hija para mí. No, y te voy a decir que lejos la hija más simpática, porque las otras viven enojadas conmigo por pura estupideces. Pero siempre están enojadas conmigo. Entonces, tú me acompañas a mí y yo me enchetengo. A más, te encuentro tan inteligente y tan empeñosa. Muchas gracias. Yo me siento muy, muy orgullosa de ti, Dominga. De verdad. Gracias, María Teresa. Así que no se habla más del asunto, ¿ya? Ya. Oye, ¿te cuento algo? ¿Qué? Juan Pablo te mandó muchos, muchos cariños. ¿Por qué me importa? No seas así. Él te quiere mucho. ¿Qué me interesa? Ja, sí. Pregunto todos los días por ti, en serio. ¿Y por qué trabajáis con él? Porque los dos somos doctores. Porque ayudamos a las guaguitas a nacer. ¿Te gustan las guaguitas? Sí, pero cuando quieran no tanto. Sí, son un poquito ruidosas. Pero igual son lindas, ¿cierto? Sí. ¿Viste? ¿No te gustaría un día acompañarme a la clínica? Bueno, te voy a pensar. Ignacia, ¿voy a venir un poco? Voy. Vuelvo el tiro, ¿ya? Ya. Tengo que salir. ¿Qué? ¿Cómo salir? No, no podí. Es de viva o muerte. Me llamó una paciente para despedirse. ¿Despedirse? Se quiere suicidar. Aquí estoy. ¿Cuánto? ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, sí, estoy mejor. Qué bueno, qué bueno, porque no me gusta trabajar con gente delicada. A mí tampoco. ¿Para mí? Salud. Ay, eres un pendejo, Martín. ¿Yo un pendejo? Sí. No lo creo. Después de todo lo que he hecho, yo ya no soy ningún pendejo. ¿Ah, sí? ¿Y según tú qué has hecho? ¿Mi trabajo? Exacto, tu trabajo. Lo que me pediste, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, lo sé. Bien. Siéntate. Tengo... Tengo otro trabajo para ti. Y quiero saber si eres capaz de hacerlo. Sí, por supuesto, soy capaz. Bien. Qué bueno, qué bueno. Quiero que te encargues delito. ¿Qué? Que te encargues delito si nos ahorramos varios problemas. ¿Está claro? Sí, sí, está claro, pero... Lo siento, Juan Pablo, pero no lo voy a hacer.